No hay que buscar el momento ideal para poder volver a ser papá. Giovanni Medina confiesa si planea tener otro hijo con Ninel Conde. El empresario mexicano relató cómo es la actriz fuera de cámaras como madre y mujer de hogar, donde en una entrevista para el programa de primera mano, respondió con el corazón en la mano. Giovanni Medina sostuvo que en la actualidad tanto él como Ninel están trabajando en un proceso para que ella pueda dejar de lado un poco los temas profesionales y enfocarse más en su vida privada y así pueda estar más presente en la vida del niño que tienen en común. Estamos en planes, trabajando para que ella en su momento pueda dejar un poquito de lado los temas profesionales que tiene, que la absorben demasiado, para que pueda compenetrar más con nuestro hijo y poder estar, porque te repito, es una figura importantísima que yo deseo que esté lo más presente posible con él. De igual manera, fue cuestionado sobre el deseo de Ninel de volver a convertirse en madre, por lo que Giovanni confesó que sí han conversado al respecto. Sí, sí lo hemos platicado, yo le quiero dar un consejo a la gente que no la bendición trae al hijo, sino el hijo trae la bendición, por lo menos en mi caso así fue, o sea, ahí les hablo de una experiencia personal, entonces no hay que buscar el momento ideal para poder volver a ser papás o para ser papás por primera vez. Así mismo respondió si hoy en día ellos como pareja se encuentran en el mejor momento para traer otro bebé al mundo, asegurando que no hay momento ideal porque el hijo viene con la bendición. Recalcó que él y el bombón asesino están juntos, ella merece su lugar y respeto, indicando que de igual forma que su pequeño, porque es un hombre que espera lo mismo. No hay momento ideal, o sea, la presencia de una nueva vida es el momento ideal. Yo creo que si la bendición viene de Dios, arregla todo. Cualquier cosa que hubiera podido pasar en ese lapso al mismo tiempo, pues caería en lo ilegal o en lo inmoral, si le queremos dar algún término, ¿no? Pero estamos juntos y yo creo que era muy importante aclarar esto, porque aquí hay una mujer que merece respeto, hay un niño que merece respeto, pero también hay un hombre que merece respeto. Recordemos que la pareja sentimental de la actriz también respondió duros cuestionamientos, entre los cuales se encuentra cómo reaccionaría si existiera la posibilidad de no volver a ver al pequeño Manuel. Visiblemente afectado al rememorar esa situación, Giovanni Medina confesó que pasar de nuevo por ello es revivir la pesadilla más oscura de su vida, debido a que tanto él como su hijo estuvieron muy mal.